¿Qué es el Departamento de Capacitación? ¿Qué actores del fútbol han estado lejos de capacitarse últimamente y vimos que era necesario en lo que se refiere al fútbol de campo poder tener un curso para preparadores de porteros, para irlos actualizando y viendo las últimas tendencias que se utilizan en su respectiva preparación, así como ir ayudando al desarrollo de las modalidades del fútbol y este año le tocó a Fútbol Playa tratar de que todos los entrenadores que participan en la liga vayan teniendo la posibilidad de poder capacitarse. Los dos cursos se realizaron aquí en las instalaciones de la TED, tratamos de hacer una burbuja en cada uno de ellos con los entrenadores de playa la primera semana, donde la parte práctica se realizaba en el campo de Marte por las tardes y la parte teórica en nuestras instalaciones. Era una de las principales preocupaciones nuestras de que todos los que estuvieran participando, tanto entrenadores como el instructor y como la gente de federación que asistió en el curso, pues se sintieran tranquilos y estuvieran salvaguardados en su integridad. Y a lo que se refiere a traer cursos de fuera, pues sí son los dos últimos en este año. Estamos esperando la comunicación de FIFA para ver qué cursos se tiene la posibilidad de poder recibir el próximo año y optar a ellos, definitivamente que sí vamos a optar por ellos.